Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y vamos a hablar sobre los resultados que se conocieron esta jornada respecto a los multifondos, cómo rentaron durante este mes. Vamos a presentar de inmediato a Carol Fernández, doctora en Economía de la Universidad de Oxford, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y también ex asesora de estudios de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Carol, gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carol, primero quisiera consultarle por estos resultados del mes de noviembre, que no hay que equivocarse porque son resultados que son catalogados como positivos, sin embargo, es el resultado solo del mes de noviembre, no de todo el año. ¿Pudiera usted explicarnos aquí cómo rentaron durante este mes y cómo se compara estas cifras positivas con las de todo el año? Sí, bueno, primero que todo hay que aclarar que estas todavía son cifras parciales, pues son hasta el 27 de noviembre, nos faltan unos poquitos días para cerrar el mes, pero en definitiva lo que vimos este mes es que los cinco multifondos rentaron positivamente, especialmente los fondos más conservadores, el fondo D y el fondo E, que tuvieron en el caso del fondo D una rentabilidad real de 6,27% y el fondo E de 7,25%. Ahora, cuando vemos el acumulado del año, también tenemos que estos dos fondos están rentando positivamente, el fondo D en un poco más de un 1% y el fondo E en un 7,82%, que es un resultado muy, muy bueno en términos históricos. Ahora, los fondos más riesgosos, el fondo A y el B especialmente, todavía continúan teniendo rentabilidades acumuladas negativas en términos reales. Ahora, acá me gustaría hacer enfática que esta es la rentabilidad cuando uno descuenta la inflación. Entonces, si miráramos la cifra en términos nominales, veríamos resultados mucho mejores, pero el problema que hemos tenido es que el país ha tenido una inflación muy alta durante este año. ¿Cómo se relacionan estas cifras que se conocieron de la rentabilidad con índices como el, por ejemplo, el de la inflación? Ahí, si es que nos puede explicar un poco mejor, ¿cómo se relacionan estas dos cifras? Porque usted mencionaba que hay que descontar la inflación, ¿no? Sí, así es. En el fondo, la rentabilidad nominal lo que hace es que mide la rentabilidad que tiene el fondo de un mes al otro. Sin ajustarlo por la variación en los precios. Sin embargo, sabemos que los precios han venido aumentando durante todo este año. Entonces, lo que se hace es que el índice se corrige por este valor tomando el valor del fondo en UEFES. Entonces, así tenemos el valor de la rentabilidad real. Entonces, siempre es importante mirar la rentabilidad en términos reales, porque es la que nos dice efectivamente si le estamos ganando o no a la inflación, ¿cierto? Si tuviéramos una rentabilidad del 10%, por ejemplo, pero la inflación también es del 10%, no estamos teniendo una ganancia real. Estamos simplemente cubriendo el aumento de inflación. Y lo que hemos visto en este mes es que el fondo E le gana a la inflación en un 7,25%. O sea, hay una rentabilidad real por sobre la inflación. Ahora, ¿cómo se relacionan las cifras de este año con las del año pasado? Considerando que hubo pérdidas históricas también. Hubo durante este mes ganancias históricas en los fondos de IE, si no me equivoco. Sin embargo, el año 2021 hubo pérdidas históricas en general en los multifondos. ¿Cómo se relacionan entonces estas cifras? ¿Y hay alguna perspectiva de que esto pueda seguir recuperándose? Bueno, aquí lo que es importante mencionar es que esta ganancia que hemos visto, esta rentabilidad positiva que hemos visto en el fondo E, estaría principalmente explicada por la caída en las expectativas, perdón, porque hemos visto que finalmente se está conteniendo la inflación. Entonces, eso ha hecho que los agentes de mercado anticipen que el Banco Central va a empezar a bajar las tasas quizá más pronto de lo que se pensaba originalmente. Y con ello, las tasas han venido cayendo durante este mes. Entonces, recordemos que el fondo E y el D invierten principalmente en instrumentos de renta fija, es decir, instrumentos de deuda, y estos instrumentos tienen una relación negativa con la tasa de interés, es decir, cuando la tasa de interés cae, el valor del instrumento sube. Y esto es lo que explicó principalmente este incremento que vimos durante este mes. Ahora, en el tanto estas expectativas se mantengan, uno podría anticipar que este comportamiento se va a permanecer más tiempo, pero siempre es muy difícil tratar de anticipar el comportamiento de los mercados financieros. Ahora, ¿qué podemos decir? Perdón, el año pasado ocurrió lo contrario. El año pasado tuvimos, recordemos, un incremento en las tasas de interés, explicado principalmente por los retiros de fondos, en que las AFP tuvieron que salir a liquidar masivamente muchos instrumentos de renta fija y eso causó un alza bastante importante en las tasas de interés que hizo que la rentabilidad de los fondos cayera. Claro, esa es la explicación entonces de ese año que no fue para nada positivo para los multifondos. Ahora, respecto a este año, ¿qué podemos decir del rendimiento, el comportamiento que han tenido los multifondos? Porque, si no me equivoco, el A, B y C están presentando... No, el A y B están presentando pérdidas y C y E están presentando ganancias o rentabilidad positiva, pero muy poco sobre el 1%. No, perdona, el fondo A y el B tienen rentabilidades acumuladas, negativas. Eso, rentabilidades acumuladas, ese es el concepto. Sí, el fondo C también tiene rentabilidades acumuladas negativas de un 7%. El fondo D está rentando positivamente un 1,97% y el fondo E es el que tuvo la rentabilidad muy alta, que fue de 7,82%. ¿Pero eso durante el año o solo en noviembre? No, esto es en el acumulado del año. Acá también siempre es importante mencionar que cuando uno mira la rentabilidad de los fondos de pensiones no hay que preocuparse tanto en el mes a mes, incluso ni siquiera en el acumulado de un año, porque recordemos que los fondos de pensiones son inversiones a muy largo plazo, son inversiones a 30 años plazo, más o menos que es el periodo de vida laboral de una persona. Entonces, lo que uno siempre debe fijarse es en cómo se ha comportado el fondo en el largo plazo. Y ahí cuando uno mira las cifras de los 5 multifondos, vemos que históricamente desde el inicio de los multifondos ninguno ha tenido rentabilidad negativa. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces las personas tienden a hacer movimientos tratando de ganarle al mercado y dicen, bueno, como el fondo E ahora rentó mucho y el fondo A le fue mal, voy a moverme de la ley. Entonces, esa es una recomendación, o sea, una estrategia que uno nunca debe seguir. Uno siempre debe mantenerse en el fondo que le corresponde según su edad, porque para eso es que se diseñaron los multifondos, para proteger a las personas conforme se van acercando a la edad de jubilación de los vaivenes del mercado, invirtiendo cada vez más en instrumentos de renta fija que son menos volátiles que en instrumentos de renta variable, como lo hace el fondo A, que es mucho más volátil. Ahora, para entender un poco cuál es la influencia que tiene el escenario económico mundial en general en los multifondos aquí en Chile, considerando, por ejemplo, el escenario de inflación, una presión inflacionaria que venía aumentando muchísimo, no solo aquí en Chile, sino también en el mundo. Ahora, aparentemente, esto se está comenzando a moderar. La Fed en Estados Unidos también elevaba muchísimo la tasa de interés y esto también generó harto temor en los mercados. Por otra parte, tenemos la guerra de Ucrania, venimos saliendo a parte de una pandemia. Son varios factores que, uno quiera o no, influyen directamente en la economía, en el comportamiento de los mercados también. ¿Cuánto influye esto directamente en los multifondos aquí en Chile? Sí, bueno, todos estos factores externos influyen principalmente en aquellos multifondos que tienen mayor presencia en inversiones en el extranjero, como lo son el fondo A y el B. Y efectivamente, este ha sido un año particularmente difícil para las inversiones. Hemos tenido un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, un contexto inflacionario en el mundo, expectativas de recesión en Estados Unidos, restricciones de movilidad en China y todo eso hace que los mercados financieros en el fondo han estado bastante volátiles. Ahora, acá un punto que es bien destacable es que en Chile el dólar funciona como una protección como natural contra estos vaivenes, porque normalmente cuando las bolsas internacionales caen, el dólar en Chile sube y eso en el fondo hace que el fondo, que la rentabilidad del fondo al llevarla a pesos no caiga tanto como habría caído si es que estuviera expresado en la misma moneda. Entonces, esto es en el fondo, es lo que en economía llamamos como un hedge, que hace el dólar a los movimientos de los mercados internacionales. Pero sí, como tú bien dices, no estamos exentos a este mundo globalizado y por supuesto que todo lo que ocurre en el resto del mundo nos impacta. Ahora, estamos aquí en nuestro país en un momento particular al respecto al sistema de pensiones. Hay mucha crítica, sobre todo a las administradoras de fondos de pensiones. Se está tramitando, se va a tramitar ya la reforma previsional en el Congreso y esta reforma contempla el fin de los multifondos. ¿Cómo califica usted esta idea al que se acaben los multifondos en el sistema de pensiones? Bueno, acá lo que hay que tener claro es que lo que se está proponiendo por parte del gobierno es el cambio de los multifondos hacia estrategias de inversión de ciclo de vida o fondos generacionales, como lo llaman en el proyecto de ley. Y básicamente las dos estrategias lo que hacen es algo muy parecido, que lo que tratan es de que en la edad, entre más joven sea la persona, uno tenga inversiones más riesgosas, que van a tener rentabilidades también más altas en el largo plazo y conforme uno va envejeciendo, la exposición a este tipo de instrumentos va bajando. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es que los multifondos, la persona tiene la posibilidad de elegir en cuál de los cinco multifondos estar, con ciertas restricciones dependiendo de su edad. Por ejemplo, las personas que están a 10 años de jubilarse no pueden invertir, por ejemplo, en el fondo A. Entonces hay ciertas restricciones. Pero si yo tuviese una posición totalmente pasiva y no hiciera nada, cuando yo entro a trabajar por default sería asignada en el fondo B y continuaría, mi fondo iría moviéndose, mis ahorros moviéndose paulatinamente conforme yo voy envejeciendo del fondo B al C y finalmente al D. Los únicos dos fondos que son voluntarios en Chile son el A y el E. Y eso pasaría. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos visto con esto? Es que las personas no tienen una posición pasiva y muchas veces tenemos a personas jóvenes de 25, 26 años que tienen un alto porcentaje de su fondo invertido en el fondo B. Y eso no tiene ninguna lógica. O al revés, personas de 55 años que debiesen estar en el fondo C, por ejemplo, que invierten en el fondo A. Entonces, perdón, en el fondo B. Entonces, todo esto ha hecho, hay otro mecanismo que son los fondos de ciclo de vida que lo que hace es que la persona entra a un fondo y se queda ahí para siempre. Se queda en el fondo, no sé cómo lo va a llamar el gobierno, en México, por ejemplo, los hacen por año de nacimiento de la persona. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me correspondería el fondo de los que nacieron entre 1980 y 1985, por decir algo, y yo me quedo en ese fondo hasta que jubile. Y el fondo lo que va haciendo es que es el fondo el que va moviendo su cartera de inversiones y yo no tengo que tomar ninguna decisión. Pero en definitiva, el objetivo de ambos mecanismos es el mismo. Hay una pérdida de libertad efectivamente en este cambio porque la persona ya deja de poder elegir en qué multifondo está. Pero como ya te decía antes, en Chile esta libertad ha sido mal usada. Entonces, creo que avanzar hacia fondos de ciclo de vida podría tener una ganancia en términos de la rentabilidad a largo plazo que puedan obtener las personas y que esta es una variable muy importante a la hora de establecer cuál va a ser el monto de la pensión que la persona va a tener. Lo que sí es importante es que si se hace este cambio, vaya acompañado también de un cambio en la regulación de los límites de inversión, porque hasta ahora los límites de inversión en Chile están como bastante antiguos en que se definen por tipo de activo. A las AFP le dicen que usted puede invertir tanto en renta variable, tanto en renta fija, etc. Y con fondos de ciclo de vida lo que sería más lógico es que los límites sean por el riesgo agregado de la cartera más que por un tipo u otro de instrumento. Bien, Carol Fernández, doctora en Economía de la Universidad de Oxford. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias.